La Universidad del Quindío avanza y en esta oportunidad lo hace con el nuevo portal web que ya está disponible a toda nuestra comunidad. Un portal diseñado para una navegación cómoda y fácil donde podrás encontrar de manera rápida información relevante de la universidad. Su arquitectura está construida para los diferentes grupos de interés de nuestra comunidad con secciones completas de información y servicios. Toda la universidad al alcance de un clic. El diseño tipo Responsive te permite navegar fácilmente desde cualquier dispositivo como tablets y móviles. Nuestro sitio web cuenta con los más altos estándares de accesibilidad, lo que permite que las personas en situaciones especiales puedan hacer uso de los servicios en línea y la información. El nuevo portal de Uniquindío cuenta con un moderno buscador de programas académicos que les permite a nuestros aspirantes encontrar fácilmente información sobre carreras y programas ofrecidos por la universidad. Tendrás también a tu disposición el módulo de calendario académico, una herramienta tecnológica con la que podrás conocer todas las actividades y eventos de nuestra universidad para que así puedas programarte. También podrás acceder a los servicios disponibles para ti en nuestra zona de servicios en línea. Te invitamos a conocer nuestro nuevo portal donde fortalecemos aún más la identidad de Uniquindío.